Pero ya puede llegar a tenerlo. Ya hay un precedente jurisprudencial en Jalisco, en donde si llega aquí a Puebla y se ganan cinco casos y se genera jurisprudencia, entonces la autoridad va a empezar a qué? A reclasificarte este pago. Si tú no la acreditas, que hay una subcontratación real. ¿A quién importa la persona? Sí. ¿Me importa la persona? ¿Sí? Es distinto. En suministro de personal, ¿me importa la persona? Pues a mí me vale, hijo, a mí dame la contabilidad, me vienes, me la acabas y ya tú, hijo. Y cóbrame lo que tenga que cobrarle ya. ¿Me están suministrando qué? Pues personal. ¿Para llevar a cabo qué? Un proyecto. Aquí está qué? Aquí está alineado a qué? Al valor del negocio. No es cualquier proyecto. Entonces aquí, ¿qué es lo más común que hacemos? El insourcing. ¿Qué dice el empresario? ¿Cómo no pagamos PTU? ¡Ay! Pues hazte una empresa, ¿eh? Pásate a la gente para allá. Y ya no pagas PTU. ¡Ay! ¡Grandiosa idea! ¡Qué bruto! Y luego, ¿qué dice el contador? Oiga, ¿y para qué mezclamos a los operativos con los operadores y los administrativos? No, la prima de riesgo va a estar enorme, patrón. ¿Por qué no mandamos a los administrativos a empresa B? Es más, ya esos los mandamos allá con mi colega contador y tiene un outsourcing. Y que nos dé los mismos servicios. Y ya le pagamos y ya estuvo. Es más, mi compadre es contador y tiene un outsourcing. Que los contrate y que luego me cobre. Y allá pagamos una prima, y acá pagamos otra, y acá pagamos otra. O dice un empresario, oye, contrátala, haz una sustitución patronal, o paga la prima de antigüedad, que los contrate un outsourcing, y yo deduzco toda mi nómina. Porque hoy la deducción es parcial. Pues dice el empresario, ¿cómo deduzco toda la nómina? Pues paga la outsourcing, y ya. Y que te den la factura, y ya. Y ya está. ¿Qué dice la ley? Pérame, mi rey. Si esto no cumple con esto, lo que tú estás pagando no es un outsourcing, es nómina. Esa es la reforma. Que no puedes tomar decisiones hacia la ligera. Entonces, todas las empresas del grupo corporativo, insonsi, de una empresa del grupo a otra empresa del grupo, una vez les digo, es cuestión de tiempo, para que lo que le paguen a esa empresa, no sea prestación de servicios, sea nómina. Y entonces, si ese insourcing no se evoluciona a un tema de estos, entonces, ¿qué va a decir el fisco? No lleva IVA. Puede ser no deducible. Y es más, carnal. Si un trabajador se da cuenta de la reforma, ya tenemos un antecedente de PTU. Entonces, el trabajador de B, demanda la PTU de A. y se la cobra. ¿Y qué dice el fisco? Y como el acto es nómina, me deben las retenciones. Y como no me retuviste, es no deducible. Entonces, el insourcing, o se evoluciona a un tema real de subcontratación, o no le va a funcionar de nada. O sea, van a pasar la bronca de un lugar a otro. Y se va a volver un intermediario laboral. O sea, el que va a pagar los platos sucios, pues es el insourcing. Y puede llegar a perder la deducción la empresa que le pagó. O sea, hay que revisar las empresas de servicios. Hay que confirmar el régimen legal. Hay que llamarle a tu abogado laboralista a que te diga, a ver, mi rey, ¿hay suministro de personal o hay subcontratación? Porque el efecto fiscal es distinto. Hay que sentarte a revisar tus pagadoras, tus prestadoras de servicios. ¿En qué régimen legal están y qué tratamiento fiscal van a tener? Porque puedes meterle un broncón de un gasto no deducible de todo el año que le pagas. Y si la empresa de servicios maneja estrategia fiscal y retiene de menos y paga de menos seguro social y se clavan los IVAs, pues ya hoy para ti, el próximo año, ya no deduces, ¿eh? Ya no deduces. Y ya no deduces. Y ya no digas el, si te manda, si vas y vas a salirte a comprar una factura y te encuentras una empresa de servicios y te vende una factura. Ya no digas eso. Porque entonces, ¿esa factura que te vende? Si el otro no entera el IVA y a ti te lo regresa porque hace negocio contigo. ¿Tú qué? No puedes pedir devolución de eso porque tú no tienes derecho a qué? A acreditarlo. ¿Y qué decía la factura? ¿Qué eran servicios normales? Entonces, ahora, hay que revisar qué? Todas las prestadoras de servicios. Porque hoy estamos poniendo en riesgo, ¿qué? La deducción. ¿Sí? ¿Sí se entiende este tema? Muy importante, ¿eh? Nos va a cambiar la vida, ¿eh? Nos va a cambiar la vida. Viene un 2017 donde la autoridad va a empezar a qué? A confirmar que la empresa de servicios cumpla, 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 cumpla. Para que tú, ¿qué? Deduzcas, 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 deduzcas. Y luego la otra, pague IVA, pague IVA para que tú, ¿qué? Acredites, acredites, acredites. Y va a venir esa campaña de fiscalización electrónica. Electrónica, 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 puro cruce. Con un botón, hijo. Y un aviso, una invitación. Oye, tú, Iván, no es acreditable. ¿Por qué no? Porque el otro no me lo pagó. Y te va a llegar a tu buzón tributario, hijo. ¿Cómo te vas a sentir? De la chingada. Te vas a sentir de la chingada. Y decir, ¿y yo qué tengo que ver? Pues no, no veniste al curso, ¿o qué? No te, no, no, no te, no, no te enteraste. ¿No te enteraste, o qué? O sigues a la antigua. Y va a pasar el día, el año, y va a llegar a una revisión. Y lo hacía el patrón. Jefe, ¿qué cree? Por lo que le pagamos a la empresa de servicios. Pues dice el fisco que, pues, no era. Y meten un guamazo al empresario de una deducción de nómina. Y meten un guamazo de un IVA no acreditable. Ya ahorita tiene la bronca de que no puede pedir sus saldos a favor porque no se los devuelven. Ahora imagínate, dile, que no se los van a devolver jamás. Porque lo que le pagó no era prestación de servicios, sino que era qué, nómina. Ese es el tema de fondo. Estamos viendo ese futuro presente. Y hoy, el fisco ya modificó la ley. Modificó la ley. Yo nunca pensé que lo hiciera. Ahora, ya no se pone sus mollos y decir, no te devuelvo. No. Si te devuelvo, siempre y cuando sea, ¿qué? Acreditable. Imagínate cómo te va a sentir, ¿no? Que te diga. Y hoy, ¿cómo vas a pedir un saldo que te dice el fisco? No, es que no hay sustancia. Es que no hay materialidad. No hay evidencia. Y te abre una revisión de ese mes. Completitita. Y dice, no, no siento que me estás engañando. No, no, no. Es que no está bien esto. Es que los servicios no se prestaron. Y entonces, dicen, se negó la devolución por falta de materialidad de los servicios. ¿Cómo te sientes? Pues, ok. Te sientes rechazado. Pero te vas a pelear, ¿me explico? Puedes llegar a pelearte. Pero que el fisco te diga, no te devuelvo. No por falta de materialidad de los actos. No te devuelvo porque el IVA no era acreditable. ¿Y por qué no? Porque el contratista no me lo pagó. ¡Ay! ¡Híjole! ¿Cómo te vas a sentir de la chingada? Así te vas a sentir. ¿Cómo se va a sentir el empresario? Que te va a decir, ¡contador! ¿Y por qué contratamos a esas ratas que eran? Bueno, jefe, pues es que, pues, nos devolví el IVA. ¡Ándale, güey! ¡Ándale! ¡Ah! Entonces, ¿había qué? ¿Había una compra de factura? ¿Había una planeación fiscal? ¡Órale! ¡Aguántate entonces! ¿Por qué te está diciendo la autoridad? ¿Que el IVA es de los qué? De los bien portados. ¡Ve! ¡Ve! Entonces, todo el entorno se está convirtiendo en qué? En que entre nosotros nos fiscalicemos. Y la autoridad solamente, ¿qué? Nos marca, ¿qué? Comportamientos atípicos, errores, omisiones. Vean lo que es la contabilidad electrónica. Entre todos nos vamos a cuidar. Ese es el tema, el cambio de paradigma. Pues por eso, hoy más que nunca, tenemos que ver esta reforma como un área de oportunidad. Para sentarnos con los dueños y decirles, señores, si ustedes quieren seguir operando de la misma manera, no se va a poder. ¿Sí me explicó? O sea, es diferente. Y ahora más que nunca, porque no hay recaudación fiscal. Pues ahora va a haber un tema de recaudación a través de las sanciones, a través del incumplimiento. Porque las empresas no van a ganar utilidades. Y van a hacer todo lo posible por sacar que flujos de efectivo, de donde sea. El flujo de efectivo se va a ir cuidando más y más, diga mi distinguido. En el caso de compra de materia prima o mercancías, ¿ahí no hay necesidad de sustentar más la factura? Esto es nada más que sea en subcontratación. Oye, Carlos, entonces, ¿qué tengo que hacer para salirme de la subcontratación? Pues, salirte de la subcontratación. Pues, claro, esto nada más es para subcontratación. Para lo demás, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora, ¿sí? Y hay que entenderlo. Y ahorita me preocupa el mes de diciembre, porque el empresario va a decir, ¿cómo matamos utilidades en diciembre? ¿Estás loco o qué? Es que el empresario tiene que cambiar. ¿Y él quiere seguir pagando lo mismo, aunque a la empresa le vaya bien? Es complejo. Pero la autoridad se está preparando. La autoridad se está preparando. Pues, a partir del 2017, como conclusión. ¿Por qué le dedico mucho tiempo a esto? Porque esto va a cambiar todo el tema de todas las empresas y servicios en el país, ¿eh? Ahora, entre todos, vamos a empezar a poner peros. Oye, a ver los estatutos de esa empresa, a ver la estrategia, a ver los pagos, a ver... ¡Uy! Pues ya me estás encuerado, hijo. ¡Qué delicado! Pues si no me compras la factura y ya. ¿Cuánto rollo, mamá? ¿Cómo? Pues ahora hay que cuidar la deducción. ¿Cómo cuidamos la deducción? ¿O confirmando que hacemos subcontratación? ¿Real? ¿Y nos entreguen la evidencia? ¿O salirnos del esquema de la usurcia? ¿Y manejarlo internamente? Pues sí. Internamente. O sea... Ahora, si el ausurcia no es real, ¿qué te preocupa? ¿Cuál realmente, cuál nos debe de preocupar? Pues el que mata, el que mata el impuesto, sin ninguna razón de negocios. ¡Claro! El falso. Es la típica compra de factura por concepto de servicios. La típica. Que todavía la fecha el empresario sigue, ¿qué? No sé qué pasa, pero todavía. Entonces, es una guerra frontal a ese tema. Con esta reforma. Y es buscar una competitividad a través de qué? De flujos de efectivo y no de vengados. Es cierto también. Ahora, en ese tema de flujo de efectivo. Ok. Nace el esquema de persona moral, mercantil, hasta cinco millones de pesos. Persona moral. Ahí voy. Donde sus socios, solo son personas físicas. Esta persona moral, debe de ser mercantil. Puede ser la típica mercantil, SADCB o SDRL, o puede ser una SAS. Puede ser una SADCB, o puede ser una SDRL, que son las más comunes. Hay más mercantiles, pero ya no se utilizan. Pero tiene que ser, ¿qué? Una empresa mercantil. No puede ser una sociedad civil, porque ya la sociedad civil ya acumula el cobro, ya trae flujo de efectivo. La SC, título 2. Esta es como si fuera una SC, pero es mercantil. a flujo de efectivo. No tiene reglas de título 4. Persona física. No. Sí tiene las reglas de flujo de efectivo. Pero aquí está, por ejemplo, si hace ajuste anual por inflación. Y la persona física, no. Esta, entonces, beneficio. Puede ser una SAS, Sociedad de Acciones, simplificada, que la puedes hacer en la Secretaría de Economía. en 48 horas, cero es tu empresa, con el RFC, con el SFDI, con todo. Y la haces vía electrónica. Y todo el cumplimiento fiscal y corporativo es vía electrónica. Las actas de asamblea, electrónicas. Libros sociales, electrónicos. Poderes electrónicos. Todo electrónico. Estas, SAS, la puedes hacer. Esta SAS ya tiene implícito los 5 millones. Si pierde los 5 millones, se tiene que transformar o liquidar. No puede seguir siendo SAS de 20 millones. No. Tiene que transformarse o liquidarse si pasa de los 5 millones. La SAS. Si es una normal, ¿puedo optar por el régimen de 5 millones? Igual se pasa a 20. Pero ¿qué beneficio tiene la reforma que acabó el régimen del año? O sea, si yo opto, ¿puedo optar? O porque no me pasé en este año de 5, yo opto. No soy SAS porque la SAS nace como SAS. Tiene que ser nueva. No hay SAS vieja. La SAS nace nueva y puede optar por este régimen. Que le conviene. El beneficio de la SAS puede ser fiscal también, pero es más legal. ¿Qué beneficios tiene la SAS? Rápida, cumplimiento electrónico, el capital que aportes es intocable, juega como patrimonio familiar, no como cualquier otra empresa que tú eres responsable hasta por el porcentaje de tu participación, ya no por el monto de aportación. Fue reforma fiscal 2014, que modificaron el 26 del código. Tú eres responsable hasta por el porcentaje de participación, no el monto de aportación. Porque ahora ya no necesitamos aportación, necesitamos dos pesos. ¿Qué beneficios? Gracias. 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 Gracias.